Hola amor, gracias por llegar a mi vida. Fuiste la coincidencia más grande que he tenido. No sé si fue ahora el destino o alguien allá arriba nos contó. Amor, gracias por hacer esto realidad. Eres el amor de mi vida. Sé que tendremos una vida plena, feliz, amorosa. Lo que más me emociona es poder envejecer contigo. Vivir la vida contigo ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo y te amo con toda mi alma. Y esto es contigo hasta el final. Gracias por llegar a mi vida. Te amo mucho. Gracias por ver el video.